¡Aplausos! 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 ¡La paz que no más podré olvidar! Siempre recordaré aquel lugar Y recuerdo el que siempre me viene a mí Y ahí se es donde yo nací Hoy vive en mí otra vez Hoy era lo innatural que me lo daba Siempre era lo que a mí me inspiraba En mi futuro vivía las mentiras Ahora siempre con su amor Tengo fuerte luchado En Madrid pensé a un soledad Y al corazón de Dios Siempre luchó y ganó Y ese lugar significó Su inspiración El verde natural que me rodeaba Siempre era lo que a mí me inspiraba En mi futuro vivía las montañas Ahora me entregó el sudor Como fuerte luchador En mi futuro vivía las montañas Siempre luchó y ganó Y ese lugar significó Su inspiración Y ese lugar significó Su inspiración Su inspiración Su inspiración Su inspiración En mi futuro vivía las montañas Y ese lugar significó Gracias Gracias Muy bien Un aplauso Gracias Gracias